Isidoro González Chilolo se accidenta en la entrada principal de la Alcaldía Municipal de Cébaco. Este venía de sur a norte en la vía al momento de esquivar un vehículo y evitar un fatal accidente. Este fue a colisionar contra una mototaxi que se encontraba estacionada con un pasajero en la vía. No hubieron daños que lamentar. La Policía de Tránsito investiga el caso. Para Todo Noticias, Sigualcóbal, Cébaco.